Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, buenos días. Lo primero, bueno, Pampa Energía, que es la empresa que tomó este proyecto, nos dijo, bueno, hace más o menos un mes que en 60 días empezaban a hacer todo lo que era la parte edilicia, que es todo lo que son las plataformas, para después poner las torres. Así que, bueno, seguramente van a estar viniendo para, bueno, contratar todo lo que son las cuestiones de mano de obra local y obviamente todo lo que son la cuestión de, bueno, de quedarse a dormir y obviamente todo lo que es la cuestión de alimentos y toda la historia. Así que realmente va a haber una gran movida en toda la comunidad y realmente esto va a traer grandes beneficios para toda la comunidad. La inversión total son 74 millones, pero como todos sabemos, la mayoría del dinero se lo va a llevar todo lo que son las torres. Calculamos que van a andar en 4 o 5 millones que van a estar quedando en la comunidad en el proceso de 4 o 5 millones de dólares. Esto, bueno, como decía, en septiembre, fines de septiembre, octubre van a estar ya empezando. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo y la idea es que el año que viene, en el mes de septiembre, se esté inaugurando lo que son estas 14 torres que van a estar en el partido de Maipú por las armas, ¿no? A 8 kilómetros de las armas. Sí, obviamente son 50 watts y, bueno, obviamente no solamente la comunidad de Maipú, sino va a estar alimentando a todas las redes de, bueno, ya sea de Mar Chiquita y de todo lo que es el partido de la costa. Nosotros en Maipú, hoy cuenta con el 85% de luminarias LED, eso es lo que ha hecho, ha bajado muchísimo el consumo. Obviamente que lo que hacen estas 14 torres eólicas, lo que hace es, va a tener un beneficio en toda la comunidad, más allá de lo que se venga a producir. Lo que no va a quedar, en cierta manera, es que nos va solamente a abastecer a Maipú, sino que esto se sube a la red y se vende la energía a toda la comunidad. No solamente de Maipú, sino de Madariaga, de Pinamar, de Mar Chiquita y, bueno, de todos los lugares que, de alguna manera, se distribuye. Estamos en el día lunes, se hizo la licitación de jardín maternal. Es una licitación de 10 millones de pesos, se va a construir un maternal nuevo, que obviamente esto va a venir a la comunidad. Obviamente, nosotros lo gestionamos por la falta, obviamente nosotros contamos con un maternal, ahora vamos a tener el segundo maternal, va a estar al lado de lo que es el centro de día. Y, bueno, la idea es también, la segunda licitación es la ampliación del centro de día. Nosotros, cuando ingresamos en el 2015, teníamos 50 chicos, hoy tenemos más de 120 chicos. Entonces, bueno, obviamente, vas a ver toda una ampliación, donde en el medio de los dos centros va a haber un Zoom, que va a ser de usos múltiples. Así que, realmente, muy contento con todo esto, porque lo que seguimos trabajando sobre la primera infancia es que es tan importante, y obviamente en la contención, en el seguimiento, en estos 120 chicos que vamos a buscar a la mañana, se les da el desayuno, se los asea, se les hace hacer los deberes, se les da el almuerzo, y muchos de estos chicos están llevando una vianda para la noche. Realmente, esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y bueno, nosotros lo estamos continuando y llegando a más chicos, porque lo más importante es trabajar en lo que es la primera infancia. Mirá, la verdad que las obras estamos avanzando a buen ritmo. En este momento estamos en las etapas de terminación, prácticamente, digamos, ya se ha hecho todo el revoque exterior, un texturado que también, además de darle color, le da una protección hidrófuga extra a lo que es el muro exterior, y bueno, en este momento están trabajando en toda la parte de colocación de cerámicos, tanto en las salas principales como en la parte de los baños, y posteriormente se van a estar colocando los artefactos, ya empieza la etapa de colocación de las aberturas, y bueno, estamos ya en la recta final para la terminación de esta obra que es tan importante para el barrio y para toda la ciudad. Mirá, calculamos que la obra va a estar terminada en un plazo de mes, mes y medio. También están colocando los hilos rasos, y bueno, toda la parte de carpeta y piso exterior. Así que prácticamente te diría que estamos en un corto plazo para la inauguración tanto del centro de salud como el centro de atención primaria para el barrio y el centro de adicciones, que en el mismo edificio están funcionando, van a funcionar estas dos dependencias municipales. Sí, también una obra muy importante para lo que es el barrio, sobre todo de Villa Banelli, la obra del colector cloacal. Estamos ya en la etapa de terminación de lo que es el pozo principal, en la estación de bombeo, digamos. Ya todo lo que es el tendido de cañería principal está terminado, así que estamos en esa etapa, haciendo las últimas, en realidad la empresa está haciendo los últimos trabajos para la puesta a punto del buen funcionamiento de todo lo que es el equipo de bombeo. Así que también, si el tiempo nos acompaña, entendemos que en 45 días vamos a estar terminando esta obra, la cual va a permitir el sañamiento de la cloaca de prácticamente el 80% del barrio de Villa Banelli, la cual es una obra importantísima también para el barrio y para la ciudad. En la calle Ayacucho estamos trabajando en forma parcial. Hemos tenido, bueno, lamentablemente la época del tiempo no nos permite avanzar en forma constante. Obviamente cuando llueve es una complicación, después el tema de esperar a poder trabajar de vuelta una vez que se producen las lluvias. Así que, bueno, estamos trabajando en forma parcial, en arreglos parciales que también se hacen correcciones. Para, bueno, posteriormente estar empezando a trabajar en lo que sería desde la vía hacia la avenida La Plata. Pero, bueno, en este momento estamos trabajando en sectores particulares y, bueno, avanzando, por ahí un poco más lento por el tema del tiempo. Pero, bueno, siempre pensando en terminar la obra en tiempo y en plazo. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. El alumbrado público de Maipú se está renovando. Ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas, 215 farolas ornamentales y son más de 300 luminarias en ejecución. Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo y, obviamente, todo, como siempre digo, desde el municipio. Municipio de Maipú. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que irán de tierra ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones, que respeta las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. La seguridad la tiene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos realizado lo que es en la pileta cubierta del CERVI que correspondía a mitad de año del ciclo lectivo y bueno, ha salido todo bien así que durante toda esta semana la pileta va a estar abierta para pileta libre, ya sea para venir el padre con los alumnos, el padre con el hijo o directamente si el que viene normal a pileta libre a hacer vestilo o por parte de rehabilitación individual van a estar las instalaciones abiertas. Bueno, la gran importancia en lo que es salud y rehabilitación que tiene la pileta cubierta que hoy tiene Maipú es fundamental. Ya sea de enfocada de ese tipo de hechos en el cual antes por ahí un Maipú en Se las Hamos en Domingo se tendría que trasladar a ciudades vecinas para hacer este tipo de rehabilitación. Además que los médicos, si algo que priorizan es hacer una actividad en el agua para mejorar la salud física. Yo también como docente y profesor lo recomiendo, me parece que es fantástico hoy hacer una actividad dentro del agua como también hacer una actividad deportiva, ya sea una disciplina o un deporte dentro de la Escuela Municipal de Deporte o no, o afuera, o hacer una actividad en algún club o hacer algo de danza en algunas sedes barriales como está ocurriendo. Me parece que todo esto es importante para el desarrollo cognitivo de la persona y es un punto importante y me parece que ninguno debemos olvidarnos de lo que significa hacer una actividad deportiva para cualquier ser humano. Bueno, para que sepan aquellas personas que quieren venir a pileta, si bien tenemos servicios de enfermería en la mayoría de los horarios, para hacerse la revisación también la pueden traer de un lugar privado o de una salita o desde el hospital. El objetivo es que para entrar a pileta tienen que tener esa revisación, una fotocopia del documento para si nosotros los incluimos en el sistema, en este sistema en el cual van a entrar una cuestión por el seguro y después la ropa adecuada para hacer las actividades, ya sea hojota, malla, le recomendamos una bata, el que la tiene es una toalla, gorrita y antiparra es opcional. Los horarios de la pileta están abiertos de lunes a sábado, de 10 de la mañana, 21.45. En cuanto al crecimiento de la matrícula del natatorio cubierto, por suerte viene en crecimiento. Estamos formando con dos docentes que están encargados de la parte de entrenamiento, realizando equipos para competencia. Eso por un lado es mucha más gente la que se está sumando a lo que es pileta libre, gente que en estos 3-4 años ha aprendido a nadar y sigue con su cultura de venir a hacer una actividad individual. Y por supuesto tenemos muchísima demanda con lo que es la parte de rehabilitación, que por suerte los médicos recomiendan, y bueno, cualquiera sabe que recomienda que hacer una actividad en el agua y una rehabilitación en el agua favorece a que el desarrollo de la lesión se pueda realizar más rápido. Este fin de semana pasado, bueno, la gente de Taekwondo, del Club Forroviario, que da allí sus actividades, hizo un encuentro zonal, un torneo, en el cual, bueno, por suerte vino muchísima gente que por ahí no está relacionada con el deporte de la Escuela Municipal de Deportes y con actividades que están fuera de ello. Y bueno, para nosotros como municipio es muy lindo abrir las puertas del lugar para todo este tipo de actividades, bueno, por suerte tuvieron un gran éxito, los felicito al equipo y bueno, queremos contar con presencia en futuros meses. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.